¿Qué es la lengua de señas? ¿Qué es la lengua de señas? ¿Qué es la lengua de señas? Sí cabe mencionar que los talleres que damos son básicos, ¿verdad? Son básicos para que la población, los docentes y las madres de familia, los padres de familia tengan acercamiento a la lengua. Bueno, ahorita podríamos, vamos a abrir un grupo, yo creo que a finales de enero, para aquellos docentes principalmente y padres, madres de familia que se quieran acercar. Vamos a abrir este grupo y, pues bueno, por ahí estaríamos atentos con las fechas. No tenemos así como que exacto, pero a finales de enero o principios de febrero. Bueno, somos parte de la Secretaría de Educación. El CRI es, laboramos en un horario de 8 a 1, ¿verdad? Y, pues bueno, como parte de la Secretaría de Educación, bajo la supervisión de aquí de la zona de educación especial a cargo de la doctora Carmen, es gratuito.